Bueno y presta atención a la siguiente nota y es que mañana las agencias bancarias permanecerán cerradas, solo ventanillas especiales estarán atendiendo. Como parte de las celebraciones del mes de agosto, la superintendencia de bancos ha autorizado el cierre de las entidades bancarias para este 15 de agosto, como parte de los feriados por la Virgen de la Asunción. Cabe resaltar que ventanillas especiales y las unidades que se encuentran en el interior de centros comerciales podrán seguir funcionando si así lo desean las entidades bancarias. Bancos, sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras y casas de cambio están autorizadas para cerrar el 15 de agosto. A propósito de celebrarse el día de la Asunción de Nuestra Señora, es importante mencionar que este feriado aplica únicamente a la ciudad capital. También conviene mencionar que queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencias, ventanillas especiales o cualquier otro medio similar. Aunque para estas fechas entidades públicas y privadas aplican lo que es conocido como puente, es decir, correr el día de descanso, el día 16 de agosto las entidades bancarias volverán a trabajar, por lo tanto usted podrá acudir a hacer sus transacciones.